En Zamora el presidente nacional de CESIF ha explicado que las demandas del sindicato para alcanzar un pacto por la sanidad. Ese documento se ha enviado ya a todos los partidos con representación parlamentaria. El sindicato de la función pública calcula que el equivalente a dos promociones de todas las facultades de medicina ha emigrado en busca de un futuro laboral. Consideran que la administración del estado necesita políticas públicas a largo plazo para que el personal sanitario se quede a trabajar en España. No solamente es incrementar el número de plazas en las universidades, que a lo mejor eso se podría conseguir, hay que incrementar el número de servicios que pueden prestar la formación necesaria para que nuestros residentes puedan elegir. Y entonces ahí es donde podríamos empezar a hablar que se acaba el cuello de botella. En el ámbito regional, el sindicato le pide a la Junta que ponga en marcha el acuerdo para implantar la jornada de 35 horas. Se firmó en 2019. También que asuma las responsabilidades que tiene transferidas. Por ejemplo, el convenio colectivo que afecta casi a 30.000 trabajadores dentro de la Junta de Castileón. Bueno, están muy avanzadas las negociaciones, pero recordemos que ya supone un fracaso en sí mismo cuando un convenio colectivo tiene una vergencia de siete años y llevamos cinco de negociación. CESIF señala que los 2,7 millones de empleados públicos, la mitad en sanidad y educación, nos sitúan muy por debajo de los estándares de la OCDE y de países de nuestro entorno como Francia o Alemania.